Compatriotas, pronto tendremos una patria nueva, prepárense, el Perú los necesita, tenemos que gobernar. Perú es una obra de arte, sus ciudades son las más bellas, la costa, la sierra y la selva, somos Ollanta. Se viene un Perú muy bonito y con oportunidades, el CUNAMAS venció 65 y más deportes y marcaremos la O, no asesinatos ni dictaduras y marcaremos la O, contratos justos, no más abusos. Somos Ollanta y gana Perú, la honestidad se marcará la diferencia, solo sé que Ollanta va a la presidencia, solo sé que no queremos más violencia, por eso gobernaremos con franqueza. Ah, ah, cuando recuerdo los tiempos cochinos, solo imagino corruptos y vendidos, por eso ruego y a Dios le suplico, que gane Ollanta y no saque de ese vicio. Por eso ven, 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 marca la O, 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 por eso 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 ven Con alegría y sin temores Somos Ollanta y Gana Perú Tú sabes que no somos corruptos El pueblo manda, viva Ollanta Honestidad es la diferencia, tenemos tu palabra Viene mi palabra Quiero bailar contigo marcando la O Por ti estamos luchando No más corrupto en el mando Gana Perú gobernando Cuando recuerdo los tiempos cochinos Solo imagino corruptos y vendidos Por eso ruego y a Dios le suplico Que gane hoyante y no saque de este vicio Por eso ven, 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 marca la O 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 Y marcaremos la O El gas peruano a precio justo Y marcaremos la O Y con el SAMU peruano sano Y marcaremos la O Por el aumento de nuestro sueldo Y marcaremos la O Por hospitales en las provincias Somos Ollanta y Gana Perú 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 Por eso ven, 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 marca la O Por eso ven, ven, marca la O Por eso ven, 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 marca la O Por eso ven, 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 marca la O Por eso ven, ven, marca la O Que la O